Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Paloma y Mario Alberto Kempe, les saludamos. Hola, Fernando, un gusto estar en esta transmisión. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. ¿Qué tal, gente? Una vez más aquí, su amigo Slow. Juego para el día viernes 18 a las 11.30 horas. Espero y les guste. Gracias por suscribirse. Se lucha por la pelota. Se imponen muy bien los del fondo. Él rechaza la altura de las circunstancias. Un córner para prolongar el ataque. Un córner para prolongar el ataque. Un córner para prolongar el ataque. Impresionante, de un córner a este saque de manos. Esa pelota que regresa el arquero. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. No hay entendimiento. Ahí va el zapatazo. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Uh, esta ha sido una entrada muy, muy fuerte. Y puede ser de amonestación. Ahora busca apoyarse en un compañero. Firme, le dio esa pelota al traveseño. Entra el jugador y quizá tenga una. Esta pelota llega fácil para el arquero. Especó con la de palo. Veamos de nuevo la repe. Estaba todo casi poniéndose de pie. El balón que se escapa. Vale, vale. Vale. De cabeza. Un golazo de cabeza. Vale, 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 vale. Ha quedado bonito el gol, Marito ¿Qué se puede decir? Este jugador le pega perfectamente en los córneres Encuentra al compañero Esteja Ese gol merece que lo veamos de nuevo El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Balón que le queda justo en el cinturón del terreno Lo que hizo no es cualquier cosa Hasta defender es un arte Intentará Ana, pelota parada Y desde el córner generar todavía más ventaja Ay, cómo le cuestan a los arqueros Agarrar esas pelotas cuando vienen picadas de cabeza Espantosa manera de definir lo que desperdicia en el córner Bueno, lo que pasa es que estará mojado Yo qué sé Algo le habrá pasado Porque no es normal que le pegue tan feo Le va a pegar Muy bien para tapar Todo bien paradito para defender el córner Pelota rechazada del puño Ay, eso es maravilla Y luego Adiós Vamos a jugar 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 Hemos llegado a la primera mitad Apenas uno a cero Bueno, nos vamos al descanso Pocas cosas que se pueden agregar Lo único que decir, Fernando Que esperemos que mejore en este segundo tiempo Comienza el segundo tiempo Qué bien como se juntan Juan Delegance Ha estado sensacional el giro Tiro de esquina que puede hacer mucho daño Ha llegado bien para cortar Esa pelota Y ahí va metiendo la bocha al área Se aleja el torbellino Ya pasó el temblor alivio Para los del fondo Eso es, así como se mueve Buena pelota, qué mal área Con algo no está a gusto El técnico visitante Mario En el próximo silbato Tendremos cambio Sí, yo creo que habrá bien Este silbato del árbitro No nos hace pensar en nada bueno Bien sacada la tarjeta Saca la piel y se lo lleva de paso al contrario No hay duda de la falta Ahora podemos ver que el árbitro no se equivocó Yo creo que el jugador entra mal Y es falta Se va para el saque de meta Una vez más Marito Este enorme atajadón Bueno, no nos sorprende No nos sorprende Este pedazo de arquero Que cada vez que tiene que intervenir Lo hace a la perfección Valaria Manz Ahí va el cabezazo El arquero en actuación brillante Con algo no está a gusto El técnico visitante Mario En el próximo silbato Tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto Algún jugador que no está En las perfectas condiciones Y meteré ese cambio Bueno, algo que tiene que tener Es un poco de paciencia En estos últimos minutos Es una tormenta de centros al área Acá los líricos Y los que tienen buen toque de pelota No existen en este equipo Pelotazo al área contraria A ver quién le agarra La pelota que abandona Y saca de manos Ha decidido el entrenador Realizar un cambio Y ha pegado un zapatoso Impresionante Lo de este arquero Se ha quedado con el balón Se le terminó el tanque Y solo le queda el arquero Y de no creer Esta jugada Le va a dar la vuelta Al mundo seguramente ¿La vamos a tener En los fiascos o no? Marito apenas Si nos podemos escuchar El momento que está viviendo Este partido Es definitivamente El mejor del encuentro Vaya ambiente Lindo, lindo el ambiente Lindo el espectáculo Yo creo que así El fútbol siempre gana Se le quiere pegar Le quiere pegar Gol Y en la paridad Se le tiene que pegar fuerte Tiene que ir la pelota Bien al lado del palo Desde ahí la quiere meter Se vieron Un soque del pot El portero que va al frente A rematar Está prendiendo A todo el estadio Estamos viendo Los tiros de esquina Que ha habido Durante el partido Le pega de cabeza Ha llegado justo Para salvar a su equipo Fue realmente increíble Con el de esa pelota Y va derechito el gol Y seguramente lo va a hacer Tiene la oportunidad Le va a pegar Y la saluda 1, 2, 2 Gol Si en el libro De texto Le viene Gol fácil Esta imagen En la definición Para decirle ¿Dónde estaba el arquero? A ver si el director Nos pone la repe De esta última jugada Muy cerca ya Del final del partido Y seguramente Hay unos que quieren Irse a casa A llorar Gracias gente Espero les haya gustado Si fue así Suscríbanse Nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal!